700 escuelas con Néstor, seguimos luego al plan de 1000 escuelas con Cristina y ahora vamos al plan de 2000 escuelas, es de la 1736, en la 104 en Entre Ríos. Quiero decirles que en la 104 en Entre Ríos, 77, de las cuales 53 están terminadas, son del Estado Nacional y el resto ha sido obra del gobierno de Entre Ríos que lleva adelante con tanto éxito, con tanta convicción y con tanto futuro el Pato Uribarri. Quiero agradecerles a todos los legisladores, a los nacionales y a los provinciales. Los legisladores nacionales de Entre Ríos, del Frente para la Victoria, han apoyado todas y cada una de las leyes que tanto Néstor I como Cristina después llevaron adelante, entre otras cosas, entre otras cosas, abocar el 6% del Producto Bruto Interno a la Educación. Eso es lo que queremos saber y eso es lo que queremos preguntar y nos preguntamos todos los argentinos y también sé que lo hace el Pato, Cristina, yo, de saber qué piensan los otros dirigentes de las otras corrientes políticas respecto a la educación. ¿Qué plan de educación tienen por delante? Cuando nos hablan de nuevos tiempos, cuando nos hablan de futuros cambios, cuando nos hablan de nuevas modalidades, lo que queremos saber nosotros, porque somos peronistas y vamos siempre a los hechos concretos, queremos saber cuántas escuelas van a construir, queremos saber cómo van a aumentar las modalidades de los talleres de arte y oficio, cómo van a aumentar las modalidades y fundamentalmente la continuidad de la escuela técnica en la universidad. ¿Qué política universitaria van a tener si van a seguir en la tónica de seguir creando universidades como las 10 que han creado Néstor y Cristina en estos últimos 11 años? De la misma manera, cuando hablaban del ferrocarril, es decir, el ferrocarril llevado y tenido como concepto de profundidad en términos de federalismo. Nosotros, Néstor y Cristina, sueñan con una red ferroviaria que penetre hasta el último rincón de la Argentina. Nos tocó en esta etapa avanzar fuertemente en materia vial caminera. La foto que me entregara el ingeniero Cerrato va a estar en el mejor lugar del Ministerio de Calificación, porque esa obra es producto del sueño de todos los entrerrianos y fundamentalmente de un realizador de sueño en el presidente Pima.